¿Cuáles son las cinco políticas de la Asamblea Nacional? Las cinco políticas de la Asamblea Nacional cuentan con una misma estructura, algo de que se vino a unificar y no lo teníamos, no lo contábamos en las anteriores políticas. La reforma que sufrió la política ambiental es una reforma importante porque no solo viene a poner los antecedentes, unificar los mismos antecedentes que componen los mismos antecedentes de todas las cinco políticas. Y esto es importante porque traspasa y trastoca la parte del qué hacer de la Asamblea Nacional en el tema de la madre tierra, en el tema del cambio climático, en el tema de la justicia climática, en el tema económico también de nuestro país. La Asamblea Nacional somos un ejemplo para todas las instituciones del país, tratando de hablar, tratando de hacer conciencia, tratando de sensibilizar, a poder cumplir para hacer un parlamento, un ambiente sano de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional cuenta con cinco políticas y dentro de las políticas que tenemos, pues la ambiental es una de las más importantes. Hablamos de la justicia climática, esto tiene que ver un poco con nuestra política nacional, se complementa con nuestra política nacional que tiene nuestro país, nuestro gobierno, y esto trastoca, ¿verdad?, al qué hacer de la Asamblea Nacional. También tenemos algo importante que tienen en común todas las políticas de nuestra Asamblea Nacional y es el hecho que tenemos nosotros un registro, ¿verdad?, donde nosotros podemos llevar, ¿verdad?, de cómo se aplican, y es una medida que nosotros estamos trabajando dentro del sistema, donde nosotros podemos ir midiendo las iniciativas de leyes que entran, ¿verdad?, a la Asamblea Nacional, cuáles de ellas cumplen con cada una de las políticas. Por ejemplo, el presupuesto nacional, podemos hablar en el tema económico, qué contemplan los proyectos en el tema ambiental, podemos hablar en el tema de generacional, en el tema de género, y entonces esto viene a medir, ¿verdad?, es una lista de chequeos, que nosotros hablamos de una lista de chequeos, la tienen todas las políticas y esto es un complemento y es un trabajo que se lleva a través de la parte técnica de las comisiones legislativas. A la hora que viene una iniciativa, se tiene que chequear si cumplen con cada una de las políticas que tenemos nosotros en la Asamblea Nacional. Tenemos también otros componentes que son nuevos de la política ambiental. Por ejemplo, no teníamos nosotros, no podíamos contar nosotros con la parte de cómo reducir la parte del combustible. En este momento ya tenemos esa parte de la reducción del combustible, también tenemos la parte de la renovación de la parte energética, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando en función de un proyecto de poder contar con paneles solares y poder bajar y reducir no solamente el tema del pago de energía, sino la reducción también del tema ambiental de nuestra Asamblea Nacional. También podemos decir que nuestra política ambiental cuenta, y no solamente la política ambiental, sino las cinco políticas, ¿verdad? O sea, podemos decir que hemos dado un paso muy grande porque nuestra Junta Directiva reconoce e institucionalizó el equipo de seguimiento. Un equipo donde está conformado por cada una de las presidentas de las comisiones de la Asamblea Nacional, que son los responsables de llevar a cabo y a la ejecución de cada una de nuestras políticas. Entonces nos las coordina nuestra vicepresidenta de la Asamblea Nacional, es la que está a cargo, y este equipo de seguimiento también lo integran miembros del equipo de dirección, tanto de planificación, recursos humanos, biblioteca. Hemos venido desarrollando capacitaciones, tanto con la biblioteca, ¿verdad? Para poder, es una de las tareas que tenemos dentro de nuestra política, desarrollar capacitaciones y habilidades también en nuestros trabajadores, para hacer conciencia de cómo nosotros podemos venir trabajando en función de declarar nuestro Parlamento un ambiente sano. Es por eso de que nosotros venimos cumpliendo también con capacitaciones programadas a través del equipo de seguimiento a todo el personal de la Asamblea Nacional. Y esto pasa por capacitar a todos los trabajadores, no solo en la política ambiental, sino también en todas las políticas que tienen que ver con la Asamblea Nacional. Es una capacitación de manera integral, donde también recibimos, ¿verdad?, aporte de los trabajadores para ir mejorando. Otro paso importante que la Asamblea Nacional viene dando, y es en el tema de la sensibilización, de cómo reducir el tema del uso de plástico, el tema del uso de poroplas, el tema del uso, por ejemplo, de las botellas de agua purificada, de cómo también crear unos espacios libres de humo de tabaco. La Asamblea Nacional ha venido trabajando en coordinación con las diferentes universidades que ya cuentan con esta experiencia, y estamos trabajando, y ha sido aprobado, una normativa por la Junta Directiva, donde la vamos a... Estamos esperando el proceso de aprobación para poder echar a andar esta normativa dentro de la Asamblea Nacional. Pero igual, este es un tema de poder hacer la sensibilización y conciencia en cada una de las personas, porque depende de la actitud y el comportamiento de cada uno de los trabajadores. Todos tenemos que aportar, es una responsabilidad de todos, es una responsabilidad compartida, porque de nada nos sirve tener una política tan bonita, tan importante, ser ejemplo, pero si no la sabemos aplicar y no aportamos todas y todos.